Pues muy buenas tardes a todos, soy Tracks, un beso de bienvenidos una vez más a un gameplay, en este caso vamos a enseñaros un nuevo mod que realmente salió ya hace unos días, está en su versión ya 1.1 y tendréis acceso a él en la descripción Entonces vais a decir, espérate Tracks, un mod de Juego de Tronos con la burrada que es ya el mod que tenemos en Cruiser Kings 2 que es de hecho uno de los mods más brutales que tiene el juego, ya lo vimos en el vídeo, aquel de los 20 mods más populares de Cruiser Kings 2 Pues en este caso tenemos un nuevo mod de Juego de Tronos, eso es así, pero si entendemos que ese primer mod está centrado en el single player el mod I'm of Thrones, este de Seven Kingdoms solo nos cubre el terreno de los Reinos del Este y está orientado al multiplayer Vale, entonces quizá lo va a ser un gameplay muy largo porque no tiene mucho sentido, pero ya digo, está orientado a jugarlo en multijugador Solo tiene una fecha de inicio y momento, la era de los Petty Kings, que ves algo como los Reyes Pequeños Con la expansión agresiva del dominante Imperio Valyrio, era inevitable que algún día el Reino de los Ándalos cayera ante el Fuego y la Brimstone Bueno, incluso la República de Loraz caerá ante ellos y el último de los Ándalos tendrá que huir hacia el oeste a una nueva tierra habitada por los hombres nativos Por los primeros hombres nativos De cualquier modo, comienza una nueva era de sangre para los Ándalos que no buscan integración con los nativos Pero tienen que intentar salvar sus propios reinos Construidos sobre los huesos de los primeros hombres y sus antiguos dioses Es la era de los Petty Kings, de los... pero es como pequeños reyes, algo así Vamos a jugar con Roval II Royce, Tristan Muth, Mel Gardener, Maldon Durandon, Tyrion Lannister y Thion Stark Hombre, siento que ya he jugado con los Lannister... con los Stark, perdón, en una serie Es cierto que no es muy largo Vamos a elegir a Tyrion, ¿por qué no? Tyrion III Lannister fue el rey de la Roca de la Casa Lannister de Roca Casterly Mientras los Ándalos empezaron a moverse por las tierras del oeste en grandes números En la era de Timbalt, el... bueno, el rayo o algo así Tyrion decidió concretar ciertos matrimonios con los líderes más poderosos de los Ándalos Y sus hijas de las grandes casas del oeste Tiene en cuenta que los Ándalos... no, teniendo en cuenta a los tradicioneros Ándalos en el valle También tomó los hijos y las hijas de los nuevos señores Ándalos como guardianes Para servirles como... para servirles como pajes y coperos, ¿no? O sea, copistas, no sé cómo, no me sale ahora el nombre De Roca Casterly, de cualquier modo, todavía no se ha convertido a los nuevos dioses Vamos a iniciar una partida, a ver qué tal Ya digo, sobre todo, por echarle un poco un vistazo al mod No voy a hacer una serie ni mucho menos Pero para que lo veáis, vamos a jugar a sí mismo Entonces, en principio debería estar más dividido que lo que vemos en la era de Imozonos Tiene también nueva música y nuevas pantallas de carga, por supuesto Ahora que ver si hay cambios en la interfaz Y... nada, a ver qué tal Porque como intriga a tardar bastante en llegar a la nueva expansión De Crusher Kings 2 y tal, podría estar bien una serie de esto Y diréis, Trax, haz una MP a esto Pues tengo ya bastantes memes en funcionamiento De todos modos, estoy pensando y lo dejo por ahí como idea En hacer algo así como... Es una idea de momento, ¿eh? No nos motivemos Que lo explicaría más adelante en un vídeo si se va a concretar Hacer algo así como un... Patreon quizá En el que la gente que colabore Jugaríamos una MPS Malad Con ellos, bueno, con la gente que se apuntase Entre los que aportan Ha cambiado la fuente Lo cual mola un montón Eso entre la gente que aporta Y eventualmente, pues... Ir jugando con ellos Entonces sería una forma de, yo qué sé Más tarde resubir los directos o algo así Vale, veis que el mapa es mucho más... Grande En realidad que lo que vemos en... En el mod de Juego de Tronos Muchísimas más provincias Está más detallado Pero claro Tenemos que tener en cuenta que apenas cubre El este, ¿no? Tenemos aquí Braavos En fin, una pequeña zona Este reino aquí es súper dividido Están aquí los señores de Dianabón De Yure Es parte del reino de los Andalos Anda Fíjate que los Andalos venían de aquí Y huyen ante la invasión del Imperio Valirio Que es esta gente La... El Reino Libre de Valirio Joder, es bastísimo, macho Aquí estaría las Islas de los Piratas Con las que jugamos en la última serie Eh... Si no me equivoco Igual con el tiempo cambia Pensad que esto es mucho... Muy anterior a lo que jugamos nosotros Ray Hallow, estoy buscando Hellshock, Dark Garden Isla del Hombre Libre Pues no sé Pero yo creo que eran estas islas sin duda Bueno, pero han cambiado los nombres No sé, igual hay cierta libre interpretación El caso Vemos aquí Dorne dividido Aquí estaría el Dominio El Dominio es bastante grande Eh... En Alto Jardín igualmente Sirve... Fijaros que sirven a los antiguos dioses también Y eso, la idea es un poco Que esto se tiene que jugar en Multiplayer No sé hasta qué punto con... Tres casas Mirad, aquí las tierras de las tormentas Es que fijaros La cantidad de provincias que hay Es brutal Aquí estaría el señor Maldon Que está... Los Durandón Bueno No existe nada así como... Desembarco del Rey Que yo creo que estaría por aquí más bien No, esto es el Tridente El Fork Azul y tal Estaba por aquí al sur Yo creo que es más o menos esta zona Porque creo que los... Los... Eh... Lannister se van a... No A ver si aquí hay alguno No van a estar Ah... Los Targaryen están en estas islas del principio ¿Veis Dragonstone? Son la casa Zunglas Es algo así como gafas de sol Pero bueno Es la de Ember Velaryon Mmm... Y son Valyrios ¿Veis? Curioso, curioso, curioso Y aquí están las tierras Duskland Sería algo así como tierras del ocaso Con el señor Tristan De la casa de Draclin Los Stark Bueno, aquí estaría el valle Mmm... De Fingers, claro Estos son los... Los dedos, ¿no? Cowin La casa Corbrei Bueno, aquí el... De Neck es el cuello Pero creo que en español ¿Cómo lo tradujeron? Frithal Bueno ¿Qué otro reino? Hay un montón de reinos Como podéis ver Está mucho más... Fragmentado Vamos a poner el mapa de... Aquí A ver Ya veis Incluso este De Barrows Winterfell Walshwood Deadlands No sé si está en español No lo creo Ojo Frío La Roca Cragal Cragal creo que es... De aquí era la mujer de Ro Stark Claro, y este hombre será rival nuestro De algún modo Si no es sirviente Uy, perdón No, porque nosotros controlamos todo esto Pero por ejemplo Firekeep No lo controlaremos ¿Vale? Pero tenemos casos Bueno, el caso Ahora, ¿qué podemos hacer? Está la fuente de Stellaris Si os fijáis Las letras Son las de Stellaris Creo que no lo he puesto yo Pero esto mola mucho O sea, creo que lo trae el mod Porque no recuerdo Había activado yo el mod Vamos a adorar a los antepasados ¿Sabes qué pasa? ¿Has decidido visitar el templo en un bosque sagrado Y hacer sacrificio en honor a tus antepasados Esperando ayuda a cambio Desafecto y compañía Sí Joder, es buenísimo Tirión III El gran león se llama Como mola 24 de diplomacia Y 17 de marcial Madre mía Pero tiene hijos ya Gerol Celdorado Habrá que casarlo Que es un genio tú Tú pues está brutal, ¿eh? Y mirad los rasgos que tiene la madre que lo parió Vamos a casarlo con una princesa del dominio Vamos a hacerlo Me parece bastante buen plan Así que vamos Casi mejor vamos a intentar buscar una esposa Y vamos a desear prosperidad y crecimiento Para nuestro rey, ¿no? Y ahora con quién nos podemos casar Princesa de Ivenstar De la casa de Tarth Ojo Y esta es de The Golden Group No sé dónde está Taena Todos sirven a los antiguos dioses Lo cual es interesante Supongo que con el tiempo se irán convirtiendo Princesa del Tridente ¿Quién nos podría interesar de forma estratégica? El alcance está claro El alcance Es que The Rich se traduciría en alcance Pero el dominio De Krag Que sea mediamente mayor también ¿Esta dónde puede ser? No tiene malos rasgos ninguno en general Vamos a casarnos con esta Ivenstar Ya veremos de quién es hija De todos modos Contratar a un médico No vamos a hacerlo Vale, hijos sin tierra Esto se habrá que dar en este territorio Pero no tenemos Pero bueno, ahora invadimos a la isla de Feire Ambición Reino Prosperar Convertirse en ejemplo de iluminación Piedad mínima de 500 Hombre Cofre de guerra Tampoco me interesa mucho Vamos a darle a prosperar Pero tampoco vamos a prosperar Vamos a poner el prestigio Por ejemplo Y de foco vamos a darle a la guerra Ya que vamos a ir ahora a la guerra Más cosas Vale Claramente en roca casta Le ponemos el foco de la corona Y Johanna Lannister Y Cersei Cersei No, pero esta Cersei No es la Cersei que conocemos Supongo que es una Cersei mucho más antigua Johanna, eh Vamos a ponerle foco en piedad Y haremos con quien lo casamos Runestone Crackhall Hombre, Crackhall Creo que no es mala idea Ya que lo tenemos al sur Llegarnos bien con él Vamos a darle El señor Roland Y teníamos otra hija Si no me equivoco Cersei Efectivamente Vamos a darle a Administración Quizá Diplomacia Has pedido a tus antepasados Prosperidad y riqueza Para tu reino Es momento de hacer tu ofrenda Quedarás a cambio Oh, grandes antecesores Ofrezco voluntariamente Mi carne y mi sangre Le damos una parte de nuestro cuerpo Y ganaríamos O sea, le damos un ojo Básicamente Que esta alma os sirva Esta tal Leona moriría Lenora, perdón Que no es nadie Que este festín os satisfaga Fatka, perdón Satisfaga Vamos a ofrecerle a esta señora Pobre género 15 años Una jovencita Pues ha muerto Vamos a ver si nos casamos Y crearemos a guerra La ofrenda lucha con violencia Cuando el sacerdote Y sus discípulos Le empujan contra la piedra De ofendas Solo que los antepasados Estarán encantados Con un servidor Tan gráfico Ahora lo único que puedes hacer Es esperar Que los antepasados Me otorben su bendición Poco violento, ¿no? Todo esto, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Nos casamos Vale Con nuestro hijo Y recaudamos dinero Supongo Vamos a pedir prestigio Que tenemos muy poco Y dinero no creo que necesitemos Así a priori Vale Tenemos unos 7.000 hombres Vale Y nos casamos con Vale Este hombre tiene 6.000 Igual vamos un poco Justos, ¿eh? Y no tiene pactos De momento Nosotros en principio Creo que tampoco Quizá podríamos formalizar Una alianza Con el dominio No, porque estamos comprometidos Eh... Diezta tal briene Su padre está en la cárcel No Vale Y nuestro hijo Estaba con Desmera de El dominio Vamos a ver si nos da Una alianza Sí que nos da Una alianza Perfecto Que sea por tener La seguridad, ¿no? Que vamos a ir bien En la guerra Perfecto Acepta nuestra alianza Algún base Yo creo que nos llevemos Mal Sí Con el señor De Lannisgate Vamos a darle un regalo Y ya nos deberíamos Llegar bien con él Perfecto Ya nos pagan Y ganamos 9 al mes Que no estará mal Para empezar la partida Supongo Y vamos a declarar Ya la guerra Tomar El condado De Manu Hill O el de God Goldland Hombre Goldland Es tierra De oro Así que Suena bastante bien Así que arbitrariamente Seleccionamos eso Casus Belli No válida Pero hemos perdido El prestigio A ver Voy a darme el prestigio Porque esto Se ha bugueado 250 Igual me dan más De lo que debía Bueno, espérate A ver Sí Está bugueado Pues Vaya comienzo Vaya comienzo Guerra aclarada Dos guerras Bien Pues No puedo Aclarar ningún Tipo de guerra Entonces Vale A ver Que no puede ser Que vayamos a Ninguna guerra Me explico En teoría Con esto Hacemos frontera El señor Morbon De crack A ver Pues Yo diría Que está Bugueado Así a priori Vamos a probar Haciendo tributario Vale Pues Esto sí que ha funcionado No me hace mucha gracia Pero bueno Llamamos a nuestros Súbditos Esto tampoco es Nuestro Entonces Amigo Vamos a capturar A la gente De la isla Esta Mola Mola Me mola Que sea un mapa Tan grande Da mucho fuego Pero habrá que ver Eso Nos lo había dado En multiplayer Pero bueno Tenemos también La serie Con Almonks and Mystics Con Xavi Que está muy interesante Por eso Echale un vistazo Al capítulo último Que es brutal Macho Está desarrollando Sentimientos religiosos Muy fuertes Que niña tan encantador Vale Se vuelve fanático Ya Vamos a darle Bueno Ya suena la música clásica Del Crusader Kings 2 Por cierto Estoy tapando Con mi cara Esto Perdona No me acuerdo De cambiarlo No habréis visto Mucho la interacción Lo siento Vale Se va a pasar el territorio Ellos Deberían Comorla Vale Pues tenemos Una Guerra civil Así de primeras Se nos ha revelado El consejo Vamos a poner un consejo Que esté a nuestro lado Claramente Y llamamos a nuestro aliado A la guerra del consejo Ahora si nos ha hecho un cable Y ojo que no vamos a ir Muy sobrados Y bien a la guerra En principio Y ojo que nuestro consejo Tiene bastantes tropas O sea que es bastante probable Que me partan la carga Aquí en vivo Y en directo Tenemos buenos generales Nuestro hijo Y este señor Vale No puede ascender Comandante Bueno Vamos a darle así Y este hombre Tendrá una modificación Muy heavy Porque están en colinas Así que creo que no nos interesa mucho Una zona muy montañosa No nos interesa mucho Pelear ahí Está claro Vamos a ir a por los rebeldes Ellos no se pelearán Claro Tenemos planizado negativo Y ellos encima Tienen un bonificador Mi comandante Príncipe Jaime Ha muerto Se lo ha muerto Mi hijo Con 20 de marcial Que tenía Pues era buenísimo Ese hijo Y que ¿Por qué se ha enfadado Tanto el consejo? Ah Esto es porque No tienen sitio Pongo bien Vale O sea Torre del Rey En fin Lannisfield Claro Pero estos se han revelado O sea Tampoco Ahora tenemos menos tropas Que ellos Quizás sería cuestión De pedir un préstamo No podemos Bueno Vamos a asedir a la capital Para que defensa Esa es la cuestión Pues claramente Agresivo ¿Puedo tener algo en montañas? Vamos a tener ataque ¿Y mercenarios? ¿Quiénes están? Los hombres de los ríos Los segundos hombres de los ríos Los hombres de bronce Es una parábola Oye ¿Viene nuestro aliado o qué? Hay ya 9000 hombres Esto nos puede salvar Bastante el culo Vamos a llamarle la otra guerra También ya que estamos Digo igual se anima Bien Bien Perfecto Eso nos puede dar Bastante seguridad Ya en la guerra Pues Muy importante La alianza Como podéis ver O sea El peso que está teniendo O sea 10.000 hombres Incluso más Que vamos a tener Gracias a esto Están invadiendo Groove Sería algo así Como Tumba quizá La tumba dorada No creo ¿No? Me está retirando Aquí el pisto No os preocupéis No En la relación Es que la otra guerra Le hemos dejado a nosotros Pero bueno Habrá que darles tiempo A veces al menos Me limpian un ejército O al otro Casi preferiría Que acabasen con este Que lo meditasen Bueno Van a atacar ahí Perfecto Y esta guerra Como la llevan Bien también ayudarnos Están defendiendo Contra Mernel Rápido En la conquista Por Smallwood Que es esto de aquí Y lo tiene Ocupado De hecho Si Están al 78% Es cuestión de tiempo Que gana en la guerra Que tienen aquí 8.000 3.000 hombres Perdón Y efectivamente Quedan atacado Y aquí no están Asediendo No está el de Mano Mi joven esposa Se ha poseído Por la poesía romántica Sigue leyendo Cualquier tipo De poesía romántica Que cae en sus manos Trasle más de leer Ganaría más del Por ciento de fertilidad Sería algo curioso Pues vamos a darle No estoy viendo Ningún hijo con ella Y mi hija Está en reclusión En esta corte Cuidado Vale Yo supongo que la rebelión No habrá demasiado problema En ganarlo Habrá que verla Otra casa Eso sí Lo suyo aquí Es que hay que darle Condados a los hijos Así que habrá que tener Cuidado con eso Leyes de la roca Vale Nada Acabad con ellos No se le podía dar Ahora Ordenes A los Ariados O algún tipo De Indicaciones ¿Verdad? Vamos a dejarlo Que haga lo que quiera De hecho Mientras me limpien A cualquiera Era un hijo De Verón Pero si te ha muerto Pero Ah ya ha muerto Jamie Jaime El rojo Vale Este era atractivo No era Ah no había muerto Mi heredero Entonces Vale pues me alegro Pues claramente se llama A ese hijo Vale pues lo dejamos Lo voy a llamar Tyrion En honor al abuelo Pero Vemos que no Yo no Aseriaría eso De verdad Si tenemos Otras Prioridades Y aquí les van a sellar Cosillas a ellos O sea que creo que no les interesa O sea más les habría Interesa dejar un ejército Aquí Limpiar quizá Antes que Venir No sé Van con esos 7000 Pero bueno Oye si me limpian A esta gente Tampoco le vamos a hacer De hecho están atacando A ambos Ah no Aquí ya no atacan Vale Pickering Vale Y ya no hay nada más Que asediar por aquí Pues ahora quiero Darle una parita A esta gente O quizá asediarles Algo más Vamos Por aquí de momento A Brain Min Green Minen Si Mina Verde Vale Están mis aliados Acabando con ellos Si me piden Un matrimonio Entre mi hija Y El príncipe Beric De las colinas Profundas Que están aquí Que esto es algo Que eventualmente Me gustaría conquistarla ¿Verdad? Así que Lo voy a rechazar Muy a mi pesar Pero Y es esta ¿Con quién le podríamos casar? Es Fit Fit es como Que está bien ¿No? De físico Está Cuidado Runestone Montenhill Nordmarch El torrente Pues no sé Vamos a casarla Con el Rey de bronce Tiene 28 Marcial La va a poner Bastante Fina 78% Vale Y aquí hay un ejército Que está huyendo Hacia el sur Vamos a tratar De perseguirlo Está en retirada Destrozada Y ojo aquí Que no van muy justos Voy a priorizar La rebelión Venga A ver si aquí Les pillamos Efectivamente Se han recuperado Un poco de hombres Cuando me hace mucha gracia Y aquí les revienta A nuestros aliados Grande Los de Dorne Que no sé si es Dorne De hecho Así que vamos a mirarlo bien Son de la casa Gardener Que es algo así Como jardinero Y hemos capturado Un tal Locion En combate Inclusión Reclutarlo Lo liberamos A cambio de su servicio Pero no es gran cosa Pero está bien Que de esa opción Yo que sé Pero bueno Claramente No vamos a hacerlo Pero No sé Hay pocas opciones Perdíamos el rasgo amable Pues mejor no Vamos a decirle A nuestro aliado A ver si puede asediar Por aquí Ordenar Al rey ¿Sabes? Cambia su actuación En principio Vale Estamos en el 95% Va a compensar Más perseguirles Y acabar con ellos Que no Que no asediar Más cosas Porque al final Eso nos va a hacer Perder trupas Que perderemos Trupa seguramente Una batalla Pero vamos Más sobrados Y no cuesta dando tiempo Reina Amina Vaya nombres Tío Príncipe Prinden De hecho El rey Está liderando Las tropas Una Despillamos Perfecto Perfecto Hemos palmado Que así sea Y ha terminado La guerra Contra Fera 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 Isle Heredero Soltero Que actualmente Es Tomen Curioso Se repiten un poco Los nombres 100% Pues subimos al trono Con una victoria Que no está mal Más sobre unos Vasallos Y vale Pues lo vamos a ir dejando Por aquí A ver si os llama la atención Yo creo que tiene muy buena pinta Sigue en desarrollo El mod Por supuesto No es que tenga Todavía un montón De cosas Metidas Pero a nivel de mapa Y de Inmersión Yo creo que está muy bien Espero que os llame la atención Que os haya gustado Tenéis el link en la descripción Muchas gracias por llegar Y nos vemos En el próximo Chao Chao